Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Shins Grand Cross Y hoy gente, os voy a traer el vídeo de Summons definitivo en el que vamos a intentar buscar dos cositas Primero, dupes de Derieri, me faltan dupes de Derieri, bueno me faltan, me encantaría tener a Derieri 6 de 6 Y aparte, obviamente también, buscaremos a la única carta de parte 2 que está actualmente dentro de los banners que me falta Así que es cierto que falta por aparecer ese king gordo rojo y demás Pero eso, bueno, será problema del cazo del futuro, en este vídeo vamos a buscar a Zeldris Es bastante probable que me vaya sin él, como siempre las posibilidades de que me salga pues son limitadas Tened en cuenta que hay muchísimos, muchísimos personajes ya dentro de los banners de parte 2 Pero que no se diga que no lo he intentado, me he farmeado una barbaridad de tickets de parte 2 Los empecé a guardar cuando me salió... no me acuerdo Cuando salió Derieri, gasté los 5 o 6 que tenía, digo bueno, ya no necesito los tickets de parte 2 para nada Y aquí estamos después de farmear toda, absolutamente todo el escenario inverso, la reverse stage Que no lo había tocado hasta ahora Tenemos una rica cantidad de tickets de SSR de parte 2 Además de que también tengo tickets de raza Tickets de raza en los cuales también puedo salir bastante beneficiado Así que sin más gente, vamos al lío, vamos a tirar primero los tickets de raza A ver si mojamos algo de aquí También cosas que me interesen, aparte de... bueno, vamos a revisar un poquito estos banners De aquí me interesarían dupes de Fraudurin, obviamente dupes de Derieri Y más allá de eso creo que me falta el último dupe de Galant Me gustaría algún King gordo Puede ser... la cosa es que me quiero... al final me quiero acabar haciendo la box 6 de 6 completa King rojo también me vendría algún dupe bien porque creo que lo tengo 5 de 6 Así que sin más, no voy a haceros perder más el tiempo Vamos a darle caña con los Summons Tendremos un par de... bueno, tenemos ahora 3 Singles Luego tiraremos 2 Multis de tickets de raza Y posteriormente, aquí tenemos una Elizabeth Así que, pues bueno, no le demos más importancia Aquí lo más normal es que nos salgan todo Elizabeth, gente Pero bueno... ay, perdón Correcto, tiraremos estos 3 Singles Luego 2 Multis en el banner de tickets de raza Y posteriormente tiraremos... hemos visto que teníamos también 13 tickets de parte 2 Así que, bueno, de nuevo, vamos a ver si los utilizamos bien, vaya Esto es totalmente de esperar, ¿no, gente? Ya sabéis que de los tickets de raza lo más normal es tener SRs y que sean Meliodas y Elizabeth Porque creo que no te puede salir absolutamente nada más de estos tickets de raza, vaya Vamos, que yo recuerde Así que nada, cerramos esto por aquí Vamos con los, ahora sí, Multis de tickets Tener un SSR aquí sería precioso Ya simplemente por... por bueno, por sacar algún SSR que estaría bastante bien Si no, pues mira, si no sale, pues ¿qué le vamos a hacer? De momento tenemos Espada de Elise, tenemos Hawk Vamos a ver qué sale Por cierto, espero que... uff... por cierto, espero que os esté gustando Os haya gustado la miniatura Que ya sabéis que a mí me gusta hacer algo, cosas distintas Y, bueno, en su momento Me acuerdo que le pedí a Rasen que si no podía utilizar O si podía no utilizar, mejor dicho Eh... el típico Splashard del personaje del juego Pues que sería bastante mejor Y que pusiese algo distinto Yo que sé, una imagen de Google Y Rasen me dijo Oye, tengo una imagen de Zeldris en Minecraft Tío, la mejor posible Si es que no puede haber mejor opción Que podrías haber encontrado Pero bueno, vale, pues nada Eh... de los tickets de raza, gente Nos vamos olvidando Hemos sacado ricas monedas doradas Que, ojo, no me vienen mal Porque hoy las he gastado Bueno, las he gastado no Me he gastado, creo que han sido 200 monedas doradas Porque me he comprado colgantes SSR a fuego Pero bueno, no descarto, gente Que de lo que nos salga hoy en los tickets Si, por ejemplo, nos salen cartas que ya tenga 6 de 6 Como, por ejemplo, Scanor Cosas por el estilo Aunque debería guardarlo para el Super Awakening De igual manera No descarto Que algo de lo que nos salga aquí Acabe formando parte De otro ticket SSR de parte 2 ¿Y qué queréis que os diga, gente? Yo lo que voy a hacer va a ser tirar 7, perdón 8 en singles Sé que se va a hacer un poco más pesado Pero quiero disfrutar este momento Vamos a tirar 8 en singles Y posteriormente Tiraremos 5 en multi Que no se suelen ver También multis de tickets de estos En forma de multi No se suelen ver muchos Así que vamos a saborear un poquito el momento De momento de aquí tenemos un Meliodas o una Elizabeth Sería muy feliz con el Meliodas Demon La verdad, también lo tengo que subir a 6 de 6 Me haría bastante ilusión Así que, por favor, juego Pórtate bien conmigo Tengo aquí al perro El perro cuando duerme aquí conmigo Bueno, que ahora son las Son las 8 de la tarde Pero bueno, que estaba ahí echándose la siesta conmigo Pues el perro cuando me pongo a grabar Era inevitable Totalmente inevitable El perro cuando me pongo a grabar se pone tenso Y es como, ¿qué haces humano? ¿Por qué habla solo? Me tiene que estar hablando a mí Y viene aquí para que la acaricie Porque es buen perrico El caceperro Pero bueno, aquí no hay nada que nos garantice O que no signifique que vaya a salir un Meliodas o una Elizabeth Como siempre puede estar la opción De igual manera Pero esperemos que no Insisto Cosas que más me gustaría Por donde prioridades Zeldris lo quiero sí o sí Es la prioridad Estos 13 tickets de parte 2 van en búsqueda de Zeldris Prioritariamente Y más allá de eso Me gustaría Por orden Supongo que dupes de Diery Dupes de King Rojo Y posiblemente dupes de Demon Melia Azul Así que A ver si sacamos algo Vamos a ver Sacar al Zeldris sería un win-win, gente Un win-win Vamos allá ¡Pum! No tengo 6 de 6 Bueno, ya tenemos dos dupes Para volver a comprar otro Tenemos dos dupes Para comprar otro ticket SSR De parte 2 Así que No todo está perdido, gente No todo está perdido Si por lo menos A ver si encontramos Alguna animación buena Alguna animación chula Aunque bueno Supongo que Hasta que no salga Los Bane No renta mucho Tirar las cosas en singles Este tipo de tickets Que podríamos encontrarnos Alguna animación de los Bane Que molaría bastante Pero no sale, gente Imagino que será para el aniversario Al final Quizá para la celebración De fin de año No lo sé, la verdad Pero bueno Ojalá pronto, gente Ojalá pronto A ver si nos encontramos Por lo menos un fake out Sería bastante bonito ¿Puede salir fake out En tickets SSR? Imagino que sí Bueno Dame Celris Bueno Último dupe de Van Azul Mira, no había caído en este Perfecto Perfecto No había caído en el último dupe de Van Azul Así que Otro personaje que tengo 6 de 6 Bastante bonito, la verdad Luego Igual Nos ponemos a darle los dupes A los personajes que consigamos Si es que conseguimos alguno Y tengo el Tengo el este De que este Esquipeando va a salir bastante bien Así que Pum Bueno Último dupe de Galán Perfecto Si es que Bueno La suerte me sonríe De momento ¿Cuántos llevamos? No nos vayamos a pasar Que quiero tirar un multi No me quiero pasar Creo que me faltarán otros Dos O algo así Otros cuatro ¡No! Aún no, gente Aún no Quedan cuatro singles Venga, va Por favor Quiero un Celris Vamos a esquipear este también Directamente No quiero ver nada Y a ti te quiero ver menos, hijo Este pesado La verdad es que sale Sale demasiado, eh Sale demasiado En su momento también vendí Bastantes dupes de este Starosa Sinceramente Teniendo en cuenta que lo han buffado Merecería la pena probarlo No lo sé No creo que me suba No creo que me suba este personaje 6 de 6 en ningún caso De momento su dupe me lo guardaré Así que iremos viendo Pero no me llama mucho la atención La verdad No me llama mucho la atención ¿Pueden salir Scanor En animación de SSR garantizado? Imagino que no, no Porque técnicamente Lo que hace Scanor Es garantizarte dos SSRs Me podría salir Animación de Scanor En la del Multi Etickets Eso sí Ahí sí que podría salir Pero bueno Continuamos Continuamos, gente Nos quedan dos más Después de este Ganamos Skip ¡Pum! Está el perro ahí todo el rato ¿Pero qué quieres, humano? ¿Por qué me hablas? ¿Por qué me hablas? Si no me estás mirando ¿Por qué me estás hablando? Y claro Yo tengo que estar satisfaciendo Que me pide Me pide caricias el perro Por supuesto Bueno Continuemos Oh, oh, oh Pecadito 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 King gordo King gordo Dios, no King rojo Estaría bien Puede salir Merlin No me gusta nada Puede salir alguna Diane No me termina de gustar Tampoco la idea Por favor King rojo 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 Dámelo Scanor no, eh Scanor tampoco Veamos Por favor No Vale 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 Muy bien Muy bien Último single De momento se están cumpliendo muchas cosas Dupe del galán Que lo quería Dupe del king Que lo quería Aquí va a salir un dupe del Mira, pum Demon Me cago en todo La odio Te odio Elizabeth Pero bueno Vamos con el multi Que es a lo que veníamos Es lo que mola Ver un multi de 5 SSR Eso siempre mola mucho Así que vamos para allá A ver si sale animación de Scanor Pero que no salga Scanor Dentro del multi Por favor Sigo buscando a Celdris Celdris era la prioridad De este vídeo Gente Celdris era la prioridad No hay Scanor Hay pecado Dentro del multi Hay pecado Dentro del multi Y eso puede ser Tanto bueno Como malo Por favor Que me salga Celdris Por favor Que el Celdris ese Me flipa En serio El Celdris azul Me puto flipa Gente Venga va Ahora vemos Las 5 estrellitas arcoiris Como Dios manda Perfecto Y vamos a seguir tirando Gente Vamos a seguir tirando Porque vamos a tirar Dupes de mierda A la basura No me gustas Pero bueno Dupe técnicamente útil Está bien Es mi niña No puedo A ver me gusta Vale me gusta Pero no es la que buscamos Así que por favor Pórtate bien juego Tú ya sobras Niño Lo estoy pasando mal Por favor Por favor La última Esperanza El último ticket Por favor ¡Pum! ¡Sí! 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 Pues mira gente Lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar así No hay mejor forma De cerrar el vídeo De verdad No hay No hay mejor forma posible De cerrar este vídeo Ya no me hace falta Obviamente gastar esos tickets No me hace falta farmear más Cuando salga King Rojo Gordo Ya me plantearé En gastar los tickets Que tenga en En los personajes Vaya En los personajes Que no haya Que no haya conseguido Tenemos ahí Ese Zeldris azul Que sinceramente me hacía Muchísima Muchísima ilusión Conseguir De verdad Me parece una carta Súper interesante Y por otro lado Hemos conseguido Varios personajes 6 de 6 Que aún no tenía Entre ellos Galán King Rojo Y Van Azul Que de ese se me había olvidado Totalmente Y la verdad Agradezco conseguir También a ese personaje Porque es un personaje Que suele pasar muy desapercibido Pero obviamente Para los demonios Rojos en Hell Viene increíblemente bien Tener la ultimate Al máximo posible Su vida Y de verdad Y de verdad Que se agradece Muchísimo Así que Van Azul Al tope King Rojo Que debería estar Por aquí También Ya lo tenía Al tope Vale no Me faltaba El último dupe Perfecto 6 de 6 King Rojo Y no sé Si ha salido Alguno más Que me interesase subir Pero bueno Revisar el vídeo Y ya está Lástima No ha salido Dupes de Demon Meli No han salido Dupes de Derieri Que son de las cosas Que más interesaban En cierto modo Porque son de los personajes Más usables Sin embargo Me voy muy pero que muy contento Esta la tenía 6 de 6 Si la tenía 6 de 6 Pues mira Otro dupe Que no sirve Para absolutamente nada Pero bueno Que vendrá bien Para comprar cosas En un futuro Y por otro lado Sé que me estoy dejando algo Y creo que es El Starosa Rojo Que no sé Si lo subiré No sé si lo subiré Me lo pensaré Vale gente Porque esta carta Mira Lo tendría 6 de 6 Me lo pensaré Así que nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como siempre Gano Gano por supuesto Últimamente vuelve la suerte a mí Y bueno Bastante contento Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así Dale un pedazo de like Comparte el vídeo con tus amigos Y suscríbete Para más contenido diario De Seven Delicious Grand Cross Nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!